en el Museo Nacional del Perú y la reunión con miembros del Parlamento Andino. ...problemas y los grandes desafíos que tiene América Latina. Es más, enfoquémonos trabajando también en el marco de también con nuestros parlamentos, con los congresos que tiene cada uno de nuestros países, para que también desde ahí se impulse y se le dé el verdadero espacio al Parlamento Andino. Yo sé que detrás de ustedes hay un anhelo tremendo, hay una fuerza y una voluntad por trabajar. No las desperdiciemos. Sentémonos a conversar, pero me gustaría casos concretos. ¿Por qué no, por ejemplo, un plantón de los parlamentarios andinos? Decía mi padre, las plantas no miran colores, las plantas no miran otro espacio, sino también vayamos a recuperar la tierra, vayamos a recuperar los suelos. Lo que ha pasado con nosotros, por ejemplo, con esto del mar, la contaminación del mar es una lucha conjunta. Es una lucha que no mira distinción, no mira frontera, no mira colores políticos. En ese marco, yo quisiera manifestarles también de que venimos de esas raíces, justamente buscando que se repotencie, por ejemplo, esta voz auténtica de Topajamano, de Micaela Bastidas, donde justamente había un grito de libertad, pero no que sea un grito de libertad en el papel, sino que esa libertad lo digan los mismos pueblos. Yo auguro también a ustedes mucha fortaleza y tienen todo mi respaldo. De igual manera, es el mismo sentir de nuestra compañera, luchadora, nuestra vicepresidenta, la doctora Dina, que se faja también para que en el marco también de la unidad de los pueblos, ya no haya ese tipo de discriminación. La situación de género es una situación emergente y también es nuestro compromiso. Vaya de la mano con nuestra vicepresidenta para encaminar este trabajo. Y quisiéramos decirles que hay que abrir las fronteras. Y cuando abramos las fronteras, que vamos a empezar con Ecuador, acompáñanos también. Acompáñanos en esta apertura de las fronteras con Chile, que ahora vamos a hacer muy pronto, con Bolivia, con Colombia, acabamos de estar también con Brasil, y hay la necesidad de hablar un solo lenguaje. Latinoamérica es nuestra casa y en la casa se dice las cosas tal y como son. Hay desafíos, hay problemas comunes como la delincuencia, el narcotráfico, como los grandes problemas de corrupción a la cual también hay que ponerle en la mesa y desde ahí, desde esos espacios, revertir estos desafíos, estos problemas que tenemos. Creo importante de que cuando mayor sean los compromisos y esos compromisos se asuman en la práctica, no hay necesidad de hablar tanto, sino que lo diga el pueblo afuera, que nos vean unidos impulsando la agricultura al lado de estos hombres que necesitan que los pueblos se acerquen, que dejen de ser ya unos pueblos olvidados, ¿no?, de estos pueblos que no tienen internet, de estas comunidades que necesitan que llegue los servicios básicos, ¿no? A 200 años, por ejemplo, en nuestro país hay pueblos que son muy, muy emergentes, como pidiendo agua, desagüe, como que llegue un maestro. Nosotros, lamentablemente, a estas alturas del desarrollo de este país, tenemos un aproximado de 3 millones de peruanos en el marco del analfabetismo. Tenemos un alto índice, por ejemplo, de niños que son víctimas y están bajo el umbral de la anemia, bajo de la pobreza, y eso lo ha demostrado esta pandemia. Yo creo que la pandemia abre un espacio de aprendizaje, abre un espacio de compromiso, ¿no? Los problemas que no solamente que tenemos en el Perú, y estoy seguro que también, como lo hemos debatido con los hermanos de otros países vecinos, nuestros hermanos, los países, los problemas que tenemos han sido y siguen siendo estructurales. Y corresponde a esta generación revertir esa realidad. Corresponde a esta generación ponernos ese sombrero de la democracia, ese espacio de la fraternidad, de la hermandad, con la finalidad de que se revierta nuevamente en las universidades. Hay que invertir en los centros de investigación. Nosotros estamos impulsando la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Investigación. Y qué bien que hayan esos espacios para llamar a la juventud, para que ustedes que tienen un gran talento, una gran fortaleza como profesionales, y hoy como parlamentarios andinos, eso también hay que ir encaminándola. Eso también hay que ir sembrando en cada uno de los espacios. Yo nada más que decirles que en nombre de este gobierno y en nombre de nuestro territorio, de los pueblos más profundos, tienen acá un compromiso. Un presidente hermano, y esperamos de que estos temas que se tratan, háganos llegar inmediatamente. Yo sé que ustedes tienen una agenda más específica, permítanos hacerlo más cercano, más nuestro, con el resto de los países que integran este Parlamento andino y esta comunidad andina. Desde el espacio que asumimos a partir del 28 de julio de este año, este compromiso de la presidencia pro-témpore, tienen todo el espacio. No se preocupen que caminaremos juntos. Muchas gracias. Fueron declaraciones del presidente Pedro Castillo en esta reunión con los parlamentarios andinos desde Lurín. Nosotros regresamos con más noticias tras la pausa. ¡Suscríbete al canal! El primer día de clases, ¿no? Pero ese día regresa. Y regresan las fotos que lo inmortalizan. Las alegres. Las serias. Las... ¡Ya estamos tarde! ¡Vámonos, vámonos! O las caóticas. Para ese nuevo primer día en Tailoy, encontrarás de todo para volver con todo. Y en tailoy.com.pe también. Regresa al cole con Tailoy. Y regresamos con información desde el Poder Judicial porque continúa el juicio. Es el segundo día del juicio contra el expresidente Ollanta Humala y también la primera dama Nadine Heredia. Hoy, el fiscal Germán Juárez Atoche oraliza la acusación penal. Escuchemos. Correspondientes a Drona Ver. Cheques emitidos por esta empresa. Contrato de mutuo celebrado con el acusado Eladio Omega Guevara por 20 mil dólares que ya he mencionado. En su oportunidad se va a determinar que ese contrato fue ficticio. Señor fiscal, se le ha remarcado que en forma genérica establezca el número de contratos o medios de pruebas principales. Reiteramos que están debidamente admitidos en el autoenjuiciamiento y será en su oportunidad que se actúen. Efectos de no perder la concentración de su alegato de apertura y reitero en el fax, que es uno de los aspectos más importantes. Señor Presidente, señor Director de Debates, efectivamente estoy tratando de ser...